Seguimos disfrutando de este lugar increíble, contanos un poco qué balance hacemos de lo que fue esta temporada. Bueno, fue una temporada bastante intensa porque no fue una temporada wow de un punto de vista de flujo de turista, pero al mismo tiempo fue una temporada bastante movida y ojalá la próxima sea mejor de un punto de vista de business principalmente. Al mismo tiempo Punta del Este tiene esta chance de ofrecer no solo mar, sino mucha diversión, muchos intereses culturales, muchos eventos. ¿Qué tiene Punta del Este resort para ofrecer en días feos también, no? Porque realmente es un lugar donde uno se puede quedar acá, pasar el día tranquilamente, sin necesidad de ir a ningún lado. Bueno, obviamente que sí, por eso es un resort y no simplemente un alojamiento hotelero, porque en realidad ofrece una piscina que estamos viviendo en ese momento, que es una piscina espectacular, así como un spa que propone varias cosas del gimnasio, al masaje, a la parte húmeda, que es muy interesante. La pileta climatizada también cerrada. Con la pileta climatizada, el jacuzzi y un gimnasio muy grande, que es muy concurrido en los días que no se puede aprovechar de la playa. Esta fue la cuarta temporada con la marca Bagatell, que nos honra de trabajar con nosotros y de ser una referencia en Punta del Este. ¿Por qué? Porque es una propuesta muy diferente de lo que se encuentra por lo general. Ya es una marca mundial, es una marca que es presente en Nueva York, en Miami, en San Tropez, en Dubái, en San Bart, en Río, en San Pablo. ¿Cómo no iba a estar en Punta del Este? En Buenos Aires mismo, y en Buenos Aires llegó después de Punta del Este. Y es una propuesta donde se junta la diversión con la alta gastronomía. Hasta luego. I feel you breaking my heart. Say my name, say my name. If you love me, let me heal. No, no, no.